3. Dujon Rinpoche Sangye Pema Sepa Dujon Rinpoche es la reencarnación de un maestro iluminado. Nació en este mundo con la singular intención de aliviar el sufrimiento de estos tiempos. Nació en las vastas y escarpadas tierras altas del noreste del Tíbet en 1990, justo cuando China entraba en una nueva era de crecimiento económico. Se dice que signos milagrosos como el arco iris acompañaron su nacimiento, que cayó en un día en que las guías de sabiduría femeninas, llamadas Dakinis, son veneradas según la tradición budista tibetana. Nació en la familia Dujon. Su padre, Dola Chokinima, era un tulku de la escuela Shakya, a quien su hermano mayor, Trinle Norbu, describió como honesto, puro, limpio, enojado y noble. Dola Tulku y Trinle Norbu eran hijos de Dujon Rinpoche Yidral Yese Dorje. Su madre es Pema Kandro, una practicante de grandes cualidades reflejadas en su comportamiento natural. Muchos poseedores importantes del linaje de Dujon, incluido el maestro raíz de Dujon Rinpoche, el despreocupado yogui Chatral Sanghi Dorje, lo reconocieron como una reencarnación de su abuelo. El propio Chatral dijo, Esta es una reencarnación inequívoca de Dujon. Las profecías, Braha, infalibles de muchos grandes maestros de la India y el Tíbet, están todas de acuerdo. Y yo mismo también estoy profundamente convencido. Desde muy joven, el comportamiento noble del tercer Dujon Rinpoche impresionó a todos los que lo conocieron. Cuando se aventuraba a jugar desde su habitual con postura seria, sus juegos reflejaban gestos rituales de una iniciación. Su atención inquebrantable mientras estaba sentado en su trono, durante horas cuando era niño, evidenció la profunda comprensión de la sabiduría que él encarna. El tercer Dujon Rinpoche es el jefe supremo del linaje Dujon. Este es una transmisión de sabiduría que se origina con Dujon Rinpoche. Dujon Rinpoche fue un carismático maestro budista tibetano conocido por presentar métodos feroces y potentes para superar la creencia de que el yo realmente existe y el sufrimiento que esto conlleva. En lengua tibetana, Duz significa demonio y Yon significa derrota. Según la tradición budista, el demonio más peligroso es la creencia en la verdadera existencia del yo y de la existencia de los fenómenos. El linaje Dujon es insuperable en el poder de sus prácticas extraordinarias para romper esta creencia y dejar el descubierto la inmaculada conciencia de uno mismo. Estar en presencia del tercer Dujon Rinpoche es encontrar la espaciosa libertad de esa realización. Con una tristeza insoportable, nos enteramos ayer de la devastadora noticia de que su santidad Dujon Yanshi, Sangye Pema Shepa, falleció a la edad de 32 años, el 13 de febrero del 2022. Esta es una pérdida devastadora para la tradición enigma en general, el Dujon Tersa, tradición específicamente, y sentimos el mundo entero. Este es un añadido a la biografía de Dujon Yanshi. La reencarnación más conocida es que hay Dujon Yanshi Rinpoche, también conocido como Dujon Rinpoche III Sangye Pema Shepa, quien nació el 21 de abril de 1990, año del caballo de hierro, en Yekundo Kam, en el Tíbet. Su madre es Dujon Yanshi, y su padre, el tercer hijo de Dujon Rinpoche, Dola Tulku, conocido como Gime Choki Nima. Sangye Pema Shepa fue reconocido por primera vez por el tertón Kandro Tare Lama, a través de un poema profético escrito en escritura de Akini el día de su nacimiento. Tare Lama le escribió a Chatra Rinpoche, a quien confirmó la profecía, y luego le escribió a Trinle Norbo Rinpoche, el hijo mayor de San Juncuso Seten Yudron y Dujon Rinpoche. Y luego reconoció en persona a Yanshi, que tenía tres años. Los reconocimientos también fueron otorgados por el XIV Dalai Lama, por Milen Rinpoche, Kyavye Pem Nor Rinpoche, Sakyatrinsin Rinpoche, Sechem Rayan Rinpoche y Katok Situ Rinpoche. Luego, Sangye Pema Shepa fue entronizado en el Tíbet en el monasterio Sonsgar por Kempo Yime Puntzuk, con Sonsgar Yamyan Kiense Rinpoche, y en Godavari Nepal, en Ladakh Duchen, el 25 de noviembre de 1994, por Chatra Rinpoche, en presencia de muchos Lama, Nima y estudiantes del anterior Dujon Rinpoche. Dujon Rinpoche había nombrado a Chatra Rinpoche como su sucesor en una carta para que se hiciera cargo de todos sus asuntos espirituales y se sentara en medio de su mandala después de su muerte. Chatra Rinpoche fue el maestro principal de Sangye Pema Shepa, como le prometió al anterior Dujon Rinpoche, quien escribió una oración de larga vida para él. Chatra Rinpoche fue considerado por los Nimapa como su más alto maestro después de la muerte del anterior Dujon Rinpoche. Sangye Pema Shepa otorgó sus primeras iniciaciones a la edad de siete años y ha pasado la mayor parte de sus años en retiro y estudio. En junio del año 2018 realizó su primera visita a los Estados Unidos, donde transmitió las iniciaciones y transmisiones del Dujon Tersa en Pema o Selin en California. En agosto del año 2019, Dujon Yanshi Rinpoche viajó a la sede europea de Dujon Rinpoche en Francia, donde se le confirieron las iniciaciones y bendiciones del linaje de Dujon Rinpoche. Sangye Pema Shepa ha expresado su preocupación ecológica y ha compuesto una oración por esta causa. Dujon Rinpoche falleció repentinamente el 15 de febrero del 2022 a la edad de 31 años en China. El siguiente Yanshi Rinpoche, Tenshin Yesen Dorje Rinpoche, nació en Bhutan y fue reconocido por el XIV Dalai Lama y por Tulku Urgen Rinpoche. ¡Gracias por ver el video!